Venezuela se sumergió en un caos que lo llevaría a un sinfín de protestas. La nación tiene una inflación acumulada de 115%, que lo deja por debajo de países como Haití o Nicaragua, catalogados por años como los más pobres de Sudamérica. Pero, ¿cómo la región que alguna vez fue la más rica del continente quedaría por los suelos? Saber más te explica las razones de este terrible descenso. En la década de los 30, Venezuela gozaba de los beneficios de un producto asombroso, el petróleo. Aquel recurso era visto como un tesoro, pese a que los países árabes eran los que llevaban la delantera en el negocio de exportación. No obstante, en 1973, Medio Oriente impuso un embargo de la venta de petróleo a Estados Unidos y a otros gobiernos que apoyaban a Israel en la guerra de Yom Kippur. Aunque el corte desataría el caos mundial, Venezuela sería beneficiado por el contratiempo, ya que la mayoría de las naciones se verían obligadas a hacer negocios con ellos. Así fue como Venezuela entró en una época de esplendor, donde las ventas marcaron el 90% de las exportaciones del país, aumentando con creces la economía venezolana, pues los 3,71 dólares que costaba un barril de petróleo en 1973 subió a 11,25 en 1975. Debido a esto, la nación recibiría 10 mil millones de dólares en solo dos años por la venta de petróleo. Por supuesto, los números siguieron aumentando y Venezuela terminaría convirtiéndose en el país más próspero de Sudamérica. Pudieron expandir los servicios públicos, financiar proyectos de desarrollo y programas sociales. Venezuela estaba en la cima, pero su propio poder lo traicionaría. Quédate para saber más. Para la década de 1970, la economía de Venezuela dependía totalmente del petróleo, lo que dio paso a lo que se conoce en el área financiera como mal holandés. La expresión describe la situación de un país que tiene un gran incremento en su economía a causa de un solo recurso. Esto es una gran noticia en términos monetarios, pero no permite que otros servicios crezcan. En el caso de Venezuela, se priorizaría el crecimiento de la industria petrolera, mientras que el sector agrícola y de construcción quedarían olvidados. Aquella acción convertiría al oro negro en el talón de Aquiles de Venezuela y no tardaría en dejar al país totalmente vulnerable, ya que en los años 80 los precios del petróleo caerían drásticamente, al igual que la economía venezolana. Por consecuencia, la nación entraría en crisis, pero también pondría los cimientos para la llegada de Hugo Chávez. Aunque su entrada al poder sería difícil, el gobernante no tardaría en consolidarse en el gobierno, sin olvidar que su carisma le valdría el cariño de los estratos sociales más bajos, debido en gran parte a sus iniciativas sociales, como la expropiación de empresas privadas o la mejora en el sistema educativo y de salud. En un principio, el sistema chavista daría excelentes resultados, pero la economía venezolana nuevamente dependía del petróleo y el gasto desenfrenado daría lugar a un déficit creciente. Los errores del pasado resurgirían con fuerza y a la crisis se le sumaría la grave enfermedad del mandatario. Hugo Chávez se vería obligado a nombrar a un sucesor que supiera resguardar el gobierno, pero sus palabras le costarían muy caro al país. ¿Saber más? Te cuenta por qué. Cuando Maduro tomó el poder, los precios del petróleo se desplomaron y, a pesar de los intentos, el autoproclamado hijo de Chávez no pudo reajustarlo. Venezuela estaba nuevamente en crisis, solo que esta vez no habría vía de escape. El país terminaría con una hiperinflación que dejó al 82% de la población en la pobreza en 2017. En consecuencia, los venezolanos no pudieron acceder a recursos básicos como comida o medicina. En tanto, el gobierno crearía un nido de corrupción y empresas fantasmas que robarían más de 25 mil millones de dólares. Debido a estas terribles acciones, los venezolanos iniciaron innumerables protestas contra el gobierno con la esperanza de lograr un cambio. Pero a las manifestaciones solo se llevarían la vida de 43 personas, además de dejar 878 heridos y más de 2.500 detenidos. Así, Maduro afianzaría su poder gracias a las fuerzas militares a las que no dudó en llenar de privilegios. Debido a esto, Estados Unidos sancionaría al país venezolano, lo que lo debilitaría aún más. Sin embargo, como si el pasado reviviera otra vez, Venezuela volvería a encontrar esperanza en su tesoro oscuro, debido nuevamente a un problema en Medio Oriente. Ya no es 1973, pero con Israel y Palestina en conflicto, la exportación de petróleo corre peligro. Es por esto que Estados Unidos replantearía su relación con los venezolanos, levantando temporalmente algunas sanciones y autorizando la compra de gas, oro y lo más preciado, el petróleo. La posibilidad de levantarse aún es lejana, pero esperemos que, de ser así, Venezuela aprenda de sus errores y no tropiece con la misma piedra. Siempre exige saber más.